A la baja la vandalización de cicloestaciones y bicicletas del sistema CROBICI, según reporte de la Secretaría de Movilidad. El titular de la dependencia, Saúl Obregón Biosca, informó que este tipo de circunstancias han ido disminuyendo al reporte del último mes, ello después de que en los primeros meses del año se registraran diversas acciones que dañaron considerablemente la infraestructura ciclista. Recordó que los actos que más se presentaban era sobre todo el robo de los asientos de las bicicletas, pinchaduras intencionadas de las llantas e incluso una de las cicloestaciones sufrió el impacto de un vehículo particular, siendo las zonas de Hércules y el Jardín Guerrero, donde estas acciones se registraban con mayor frecuencia. Pese a estas acciones que se daban desde el inicio de la administración, en los últimos días estos actos han ido bajando. Por ejemplo, de estaciones ya no hemos recibido. Ha habido estaciones donde por altas de corriente se nos ha quemado la computadora que trae y han dejado de funcionar, pero en términos de vandalización ya no hemos tenido ahí reporte. En este sentido reiteró el llamado a la sociedad para que respeten el patrimonio, pues por ahora el costo es absorbido por el mismo municipio, ya que no hay una empresa concesionaria del sistema. Con imágenes de David Feregrino, Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila. Gracias. 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 Gracias.